Hola que tal muchas, el día de hoy venimos a una invitación que nos hizo don Miguel y su hijo solo que es en la casa del otro hijo, entonces creo que va a haber un servicio yo creo que ya lo están haciendo entonces vamos a acompañar un ratito Buenas, que tal Ya terminó, venimos tarde creo yo Don Miguel, venimos tarde creo yo Ay Dios Don Miguel, buenas Hola ¿Qué tal Miguel? ¿Qué padre? Ven a relajarme un poquito Ah bueno Si Te trajeron a relajarme un poco Ah si, o van a hacer un servicio Entonces, le trajeron el carro, le van a hacer un carro Ah bueno Oraron por mi Ah, oraron por usted Si, porque Dios ayudará Le digo yo al pastor Y quisiera levantar, quisiera andar De la vieja De la vieja Así Así Voy a tener vida De la vieja Es bueno, ahora Ahí viene pa' pulamos Ah Dios aquí tomar Ajá Qué bueno No le digo mentir Las cinco y media mañana Hoy Ah bueno Lo bueno que tiene buen apetito usted Tremendo Tremendo Y eso es lo que está diciendo Aquí está mejor que allá Ya se va a cambiar de casa Don Miguel Así es Así es Me siento muy contento Porque le digo con el ciervo Solo mi escanino puede andar No puede solo mi abrazar, mi pez o echar en el carro Eso es lo que a mí me falta Los pasos Ajá Como le digo al doctor Confía le digo Despacito cuando estés viendo va a andar Y tiene que reposar Así es Y aquí estoy Reposando Solo termine el servicio Me voy a ir Ajá Me van a llevar en carro Sí, sí, sí Me van a dejar la carro Ya viene al fresquito Me gusta que el viernes Muchísimas gracias No tengo como agradecer a Dios Ese es esfuerzo para buscarme Estoy agradecido Parte de toda la El grupo de trabajo La señorita O la empresa O la empresa No sé cómo Pero yo me alegro Porque cada uno de ustedes Me estoy recuperando Me estoy recuperando Por la medicina Por mis alimentos Ahí estoy aquí Mi pastilla Mi vitamina Ah, le peguen a sus pastillas Sí Ah, bueno Sí, estoy aquí Están mi vitamina Mi pastilla Sí Y el rato que estoy aquí Me pidieron Para venir acá Pero yo le agradezco Porque Es el único Bueno Ahí está la vez Sí Sí Para lavar Sí Para lavar Para lavar Sí Aliviar el estómago Sí pues Anoche Y las otras para sacar el agua ¿Cuáles son para sacar el agua? Esas 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 Y le ha bajado bastante el estómago ¿Verdad? Ah, sí Oye, le quedó la camisa ¿Ya pues? Ya pues Esa es para Ya le acabó bien la camisa Sí, el agua Pero ya hecha el pepino Esa es para deshacer Y el rato Uno para que deshace Otro para sacar Ah Esa tiene que sacar el agua Para que como está así como gelatín Entonces se tiene que deshacer Entonces el otro lo saca Ah, ya, ya, ya Ah, bueno Así que Le agradezco todo Por el buen apoyo Ajá Me siento relajado Porque por el ayudo Por el apoyo de ustedes Hoy Anoche terminé sucrol Ah, se terminó sucrol Última mi sucrol Tomé vitamina para mi cabeza Porque la vuelta Ajá Última A ver cómo vamos a hacer para comprar más Pero sí lo vamos a comprar Para que yo siga vitaminando Para que yo siga adelante Así es Sí Bueno muchachos Aquí podemos ver uno de los resultados De las ayudas ¿Verdad? Porque A don Miguel lo habíamos encontrado Más con el estómago hinchado La verdad ya están perdiendo la esperanza ¿Verdad don Miguel? Ya están perdiendo la esperanza Porque A ellos les hacía falta comprar sus medicamentos Llevarlo al médico Y no se había podido Y no se había podido ¿Verdad? Pero gracias a ustedes Por su apoyo Don Miguel se está recuperando Y está calidad fresco ¿Sandía? Sí Está sabroso Con pedacitos de sandía ¿Verdad? Sí A ellos preparamos para él ¿Verdad? Para don Miguel Para que también Porque gaseosa le hace mal ¿Le hace mal? ¿Esto sí le hace bien? A veces le cae bien Le cae bien ¿Cómo? ¿Aquí va a hacer el servicio? ¿Cómo? Aquí va a hacer un servicio en la tarde ¿Ah? ¿Van a hacer un servicio en la tarde? Sí Si puedes hacer un servicio Y después de terminar me voy a ir ¡Ah bueno! Sí Cuando termine el servicio entonces se va a ir ¡Ah ya! Y a las 6 de la tarde inicia el culto ¿Así? ¡Ah bueno! A las 8 de la noche pues culmina ¡Ah! Y entonces él va a estar aquí gozándose ¿Gostándose? ¡Está contento! ¡Contento! Él se va en la noche ¡Ah sí! En la noche se va En la noche ¿Y en qué se vinieron? En un busito Un busito Hagamos un boleto Para traerlo Ah ya Porque así Pasajeando No cuesta mucho Cuesta mucho Y la mototaxi también allá no entra No entra Ajá Un busito lo voy a traer Y eso Solo que ahí los angolotean mucho ¿Cómo está la calle? Feo ¿Verdad que sí? Estaba en mi carretilla Ni la ya ni aguanta andar por ahí imagínese Estaba en mi carretilla ahí ¿sabes? ¡Ah! Sí la trajo ¿verdad? ¡Ah sí! Lo teníamos de hablarito ¡Qué bueno! Vino el mototaxi Vino el mototaxi ¡Avisamos! Y eso me dijo él Avísen ahí a los A los del Del programa eso Que Del Good Ajá que de repente Van a venir el jueves Mejor avisarles que Voy a ir a echar mi colacita Allá contigo Para que así no Así no Así no De repente vienen a buscar Y no estoy Yo por ahí les avisé a ustedes ¿Va a que llegamos ayer? ¿Sí? ¿Va a que nos avisara? Ajá Lo agradecemos mucho Por la visita Gracias a usted Por la invitación también Bueno Entonces Hemos llegado a la parte final De este video Gracias mucho por Por ver nuestros videos Por compartir un poco aquí con Don Miguel Fresco Sandía Que por cierto está bastante rico No se les olvide suscribirse a nuestro canal Dale click a la campanita Para que les caiga la notificación Y nos vemos hasta la próxima Buena onda Mucha Diós Don Miguel Gracias Dios le bendiga Y gracias por su Palabra de aliento Para mí Es una bendición Me siento recuperado Por el ayudo de ustedes El apoyo Y el apoyo de todos los vecinos Los que están cooperando No tengo como pagarlos Porque están rescatando almas De la muerte Estoy más agradecido Porque por medio de ellos Alcanzado va a ser una buena salud Ya voy saliendo de todo esto Esto le meto una recuperación Y estamos en pie Nuevamente Ya buscando la vida Nuevamente Gracias Porque no me hace falta Mi huevito Mis Frutillos Mis cositas Mi medicina Con el mismo apoyo Que me lo están dando Eso lo estamos invirtiendo Para medicina Para vitamina Para Para todos mis comiditos Pues se me siento bien alentado Porque ya no hay donde traerlo Ya no hay donde buscarlo Porque Porque no estoy trabajando No estoy Haciendo una obra grande Sino que Vivimos por fe Como pastor Pero gracias a Dios Que Las almas que me han apoyado Y no tengo como agradecerlo Así que Espero su ayuda siempre Y que Dios me lo bendiga Y Dios Que si los siga bendiciendo Muy bien Muy bien Entonces Ustedes no quieren decir nada Si Solo agradecer a Todas Las personas Que nos Van a ver A través de este video Para mi es una gran bendición Pues estamos muy contentos La verdad que estamos muy agradecidos Con Dios Y con todos ustedes Por el apoyo que Nos han brindado Tanto como moral Y espiritual Y económico Pues Que Dios los siga bendiciendo Así que Dios les bendiga Muy bien Canción Siempre le agradezco bastante Que nos Siga Vegetando Y No hay con que pagarla Con ustedes Y las Amigas que nos Estaban apoyando Por medio de este gasto Le agradecemos bastante Que hayan Puesto su corazón Para ayudarlas Y yo le agradezco bastante Dios que los siga bendiciendo A nosotros Muy bien Vale mucho Ya Ya no Tres tiempos Pa' que se nos gocen De Guatemala pa' el mundo Angelo DMV ¡Ceca! Se ha conocido De las